Solo el general gritaban por los radios Me están atacando quien me echa la mano Apoyo emboscada, vienen cuatro carros Siguiendo mi espalda, burledos al frente Me están disparando y no traigo respaldo Nadie me acompaña, también vengo herido Tan solo a mi escuadra, el 605 son mis coordenadas Amaro Azul Deportivo Copiado, enterado, contesté al llamado Animo a mi compa y ajusté al carro Que eso vengo haciendo, vengo acelerando Lo que me incomoda, que no está blindado Lo bueno es que corre, lo traigo alterado No creo que me alcancen por el pavimento A verte, me chanza, se están acercando Aguándeme compa, yo le marco en un momento Los detonaciones fueron de granadas Quebraron los vidrios, volaron ventanas Dígame su veinte, ¿dónde está mi amigo? Ya no se oyó nada Treinta segundos sin ruido Y recuerden, esto no es enfermedad Es violencia Y así son escolta de guerra con Su copa Jorge Santacruz DJ Santacruz El grupo voz del mando compadre Aquí reportándome azul deportivo No le contestaba porque solté el radio Diré dos granadas Pero ahí voy en chinga Liste a su raza Y que sea lo que Dios diga Aquí llegué compa y no miro a su gente Siga pa' delante y no se desespere Doble hacia la izquierda y en doble sentido Soy el que maneja el comer amarillo Y a lo vi mi compa Pues dele mi amigo Compaba yo madre, estos ya me poncharon Y traigo un plomazo en el puro tobillo Ni como pelarme De esta ya no salgo vivo Se anda paniqueando, usted pidió el apoyo Póngase las pilas, tú un besa ese rollo Ahí le voy mi compa, ahí le voy con todo No dijo que cuatro, si son más de ocho Cinco, trece, fila con lanzagranadas Que me cubre el barret No más entro y salgo Anima, nuevada, hay que salirle al coro Y vengo echando balas Y se pegaron con todo Yo le di vida a esta tierra Escarbándole hasta el firme Levantando las cosechas Ahora mis clientes no exigen Soy el jefe de una plaza Lo diré en confianza Solo este detalle Soy el chaca de la sierra El patrón de muchos Y mi nombre es Jaime Lo curioso de las cosas Que hoy me miran diferente Mezclado entre las personas De dinero e influyentes Ya no me ven caminando Como en otros años Bajo aquel solazo Ahora me ven escoltado Y en carros del año Ya no ando descalzo Se acuerdan del campesino Que van a andarse acordando Si antes no era conocido Porque no tenía un centavo Sigo siendo el mismo hombre El de aquellos tiempos Como lo fui ayer El sacrificio y las hombres Que fueron bastantes Se volvió poder La crónica son los hechos Y en los tiempos de las aguas No más verdeaban los cerros Y la vida me cambiaba Me hice un socio de respeto Desafía el gobierno Y ahora me respeta Y aquellos burros de carga Los fui reemplazando Por mis avionetas Y siempre ayudo al que puedo También al que lo merece Si alguien se pasa de vivo No lo vuelve a hacer dos veces Para proteger mi vida Tengo gente activa La envidia es corriente Quiero mucho a mi familia Dios me la bendiga Y me la cuide siempre Y si es así Jalense el cuerno compadre Ahí le va el teco lotito Dele a probar a los plebes Que le jalen despacito Los jefes usamos de estos Andense con cuidaditos Andense con cuidadito Y ahí le va pa' toda la raza buchona De Culiacán Enseñalo a mi amigo Arre lulú pariente Aquí nos dicen los chochos Porque traemos puro cuerno Sangre de sangre pesada Nuestra palabra es de acero Venimos de buena mata Disfrutamos de lo bueno Nos gustan los arrancones Por la carretera quince Se chingan o se componen Mi jefe es lo que me dice Somos los chochos pesados Pobre de aquel que lo olvide Y no se equivoquen plebes Este es el movimiento alterado De la banda guasaveña De Valentina Elizalde Pura cajeta oigan Soy amigo de la raza Siempre les echo una mano Pues para todos me alcanza Mi trabajo me ha costado Si alguien se brinca las trancas Se les aparece el diablo Vine a darle gusto al gusto Con perico y con cerveza Con mi troca nuevecita Oye, vengo a donde quiera Ahora sí, mamacita Vámonos a dar la vuelta Y se te acabó el corrido, mija Pícale pa'l rancho Que calorón, compa Que calorón, compa Traigo gente de confianza Por eso yo soy el jefe Yo le marco la distancia Al que se me ponga enfrente Este jale es pa' pesados Para gente inteligente Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca Volando cabezas a quien se atraviesa Somos sanguinaros, locos, bien hongeados Nos gusta matar Para darle bandones somos los mejores Siempre en caravana, toda mi privada Vienen refrigerados, cuidados y listos Para ejecutar Con una llamada privada se activen Los altos niveles de los aceleres De torturaciones, baladas y pasiones Para controlar La gente se asusta y nunca se pregunta Si ven los comandos cuando van pasando Todos enferrados, bien encampuchados Y bien camuflados Van endemoniados, muy bien comandados Listos y a la orden Pa' hacer un desorden Para hacer sufrir y morir a los contras Hasta agonizar Manías en pedazos Agenda a balazos Ráfagas puntinas Que no se termina Cuchillo pegado Cuerno atravesado Para pegollar Trae en mente de varios revolucionarios Como Pancho Villa Peleando el guerrilla Limpiando el terreno Con vasos de cuerno Que hacen retumbar El macho adelante con el comandante Pa' acabar con la clave Todo el virus Andrés Equipo violento Trabajo sangriento Pa' traumatizar Soy el número uno de clave M1 Respaldado por el mayor Y por el chapo La cota te siente presente Y pendiente Pa' su apoyo dar Seguiré creciendo Hay más gente cayendo Por algo soy el don de amor Respetado Manuel Torres Velo Es mi nombre y saludo Para Culiacán Música Música Música